Se ha formado una comisión ahí entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios para ir discutiendo distintos puntos que se vienen, que realmente están en el orden del día, en el caso de la reforma laboral, en el caso del impuesto a ganancias que ya lo han reglamentado. La verdad que una serie de cosas que ninguna en beneficio de los trabajadores, la verdad que todos son a favor de los más poderosos y esto la verdad que los preocupa y los tiene que ocupar en ponerlos a trabajar fuertemente en el sector biermeal y buscar una alternativa, otra propuesta también para llevarle al gobierno a ver si se pueden corregir algunas cosas que no vayan de metro y en perjuicio de los trabajadores. Principalmente, ¿cuáles de las medidas que se han tomado en la reforma laboral deberían cambiar? Bueno, el tema del periodo de prueba, a ver, hasta 5 trabajadores tenés un año, más de 5 hasta 6 meses, después lo podés ampliar con acuerdos de convenio entre las paritarias. Pero bueno, yo creo que esto, si bien esto no tiene muchos sindicatos, no sería tan perjudicado. Pero sí hay otras cosas, por ejemplo, el derecho a huelga, o sea que no se puede, ningún trabajador puede entrar a otro que pare dentro de la misma empresa, no puede entrar el sindicato a la empresa a decir a los trabajadores cuando hay una media fuerza que pare, o sea, son causales de despido. Y la verdad que esto es preocupante porque la verdad que el derecho a huelga está en la Constitución, en el artículo 14b, en la Constitución existe, la única defensa que tiene el trabajador cuando agota todas las conversaciones. ¿Usted piensa que se están vulnerando los derechos de los trabajadores? Sin duda, sin duda, hay cosas que realmente estaban ya, venían de la historia, de mucho tiempo, pero bueno, hoy este gobierno lo quiere cambiar, quiere cambiar bruscamente muchas cosas en el tema laboral. Y el impuesto a la ganancia también es otro tema, que un salario pague impuesto al trabajo parece que es de medida, ahora 800, entre 800 y un millón de trabajadores más, van a pagar impuesto a la ganancia. Así que bueno, vamos a tratar de ir a la justicia, nosotros también tenemos gente en alta montaña que también nos perjudica. La verdad que, bueno, todo esto me parece que van de metro los trabajadores. Y bueno, nosotros vamos a trabajar fuertemente con otros gremios hermanos que ya han hecho, ya han ido a la justicia, algunos ya, por ejemplo, han ido los médicos, ahora van a ir los abogados también, porque también van a ir los trabajadores de los bancarios, los aceiteros y muchas organizaciones, yo creo que la mayoría va a ir porque más o menos siempre alguna parte de los salarios más altos, más antigüedad, nos agarra, así que creo que es una cosa muy injusta, que realmente se puede ver de dónde se puede sacar dinero para que vaya a la coparticipación, a las provincias, pero no siempre de abajo, de los trabajadores en este caso.